...importante para la región, para el país, creo que estábamos esperando, estábamos sufriendo ver un paso tan importante y que no estuviera habilitado. Por lo tanto, estamos muy contentos, invitamos a la gente que nos visite, que se acerque, que recorra el Pehuense, estamos a una mano de Argentina y la ve a invitar a los amigos argentinos, porque este paso trae desarrollo, trae progreso, trae mucho movimiento turístico y creo que es lo que necesitamos. Por lo tanto, esperamos ahora que se realicen todos los esfuerzos para que esto perdure y se comienza a ver otra realidad con todo el turismo y con todo el desarrollo para la región del Mauro. ¿Va a luchar para que los camiones comiencen a pasar con productos? ¿Son desde y hacia Argentina? Sí, pienso que lo que tenemos que hacer es hacer, perdón, a lo que te digo, ponernos los pantanos en largo, creo que nos mostramos, dando el ancho a las autoridades políticas que les corresponde en poder sacarle el fruto al Pehuense. ¿Para qué gastar toda esta porrada de millones de dólares si no estamos teniéndolo abierto tanto tiempo? ¿Cuántos funcionarios son los que están arriba manteniendo el camino? Tenemos las máquinas, están los campamentos, pero creo que necesitamos mejorar el esfuerzo, mejorar el trabajo para que esté el camino mucho más días al año. Y eso yo creo que ya nos alteramos lo que vemos todo este paso construido y no poder sacarle más provecho. Y por otro lado, creo que tenemos que hacer el encuentro de integración, un preencuentro los chilenos, mirarnos a la cara y decir qué pasa con la aduana, qué pasa con todos los servicios para poder empezar a hacer el flujo comercial que esperábamos.